¡RASA! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenísimas noches Bienvenidos una vez más a este canal Eh... pues les traigo Nuevamente algo de Sunset Sunset Opetribe Ay papá, esta joyita que tengo aquí Vamos a A ver que sale Déjenme... voy poniendo Este... la partida Ok, ok Listo, nos vinimos a Directamente a la partidita, le adelanté un poquito porque Eso de andar este... esperando Y eso en las pauses y todo eso como que Como que ño Entonces un poquillo nomás A ver, consejos, consejos Eh... Dan aquí como un tipo de consejillos La madre Eh... ya tiene algo de tiempo Que no... que no toco el juego Así que... vamos a aventarnos ¡Ah mi ropa! Es... ¡Oh! ¡Oh! Estaba lento Este... vamos a aventarnos una Partidita online para acordarnos de De botones, todo ese show ¿No? Eh... tenerlos ahí ¡Ay wey! Al 100 Entonces vámonos Después ya eh... continuamos la... En la última Eh... misión ¿Dónde me quedé? ¿Dónde es? Es para acá Ok, ok Uy... Ahorita ya tengo... Uy... una habilidad nueva Ahorita se los muestro ¡Au! Eh chiquillo Es como un empujón en el aire Y... te avienta Y ya puedes llegar a un chingo de lugares Está bien pro esta madre Vámonos por acá ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Oh! Venga, venga, venga ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está esto! Ok Es para empezar Ok Vamos a ver qué onda A ver cómo... cómo nos va ¡Oh! 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 ¡Pum! 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 Bien, 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 bien Vámonos pues Dice... destruir máquinas Bla, bla, bla Cuidado con los locos Unificación ¡Tun, tun, tun! Yo nomás vengo a matar ¡Ja, ja! No me importa nada de eso ahorita Turun, turun, turun ¡Uh! ¡Uh! Congelado Ven, chiquito, ven Te voy a enseñar lo que es bueno ¡Buena, buena, buena! ¡Ay, güey! Eso están bien chingones ¡Ay, güey! A mí de locochón esto Venga, venga Espérate, espérate Voy a cambiar por esta Que es, este... Tiene la bonificación de electricidad Entonces... ¡Oh, ju, ju! Uy, este sí revienta a lo babocho No respeto, a este le vale madre Que no se me atreviese ningún güey ¿Por qué? Ningún compa, ningún compa Bien, 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 bien Más que su culpa va a ir un chingo Para que esté al 100 Ya se están acabando Vamos a cambiarla ahorita Ándele, cabrón Jejeje Y ya me quedan poquitas ¿Me da? Vámonos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, este güey es una reatilla! ¿Por acá? Espérame, compa ¡Oh, pues! ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les digo? Bien, bien, bien Ándale, 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 ándale Se te pelan, se te pelan Ahí vamos sin chinga ¡Oh, shit! La última vez que lo jugué Oye, güey Fue, este, como una semana después de que subí el El último clip de este Que entonces, como hace un mes Un mes y cachito Jejeje Maldita sea Que luego los, los juego Este, me dan otro De los, de los que dan Cada mes gratis Empiezo a jugarlo Y ya no juego Oh, de este Y me entretengo más en el otro Y luego regreso a este Y Maldita sea Nunca puedo terminar Jejeje La mayoría de los juegos A ver, a ver Ok La canción de como de playa ¡Oh, ándale, güey! Vamos a destruir estas A ver, que pecs A ver cuánto me dan A ver si es cierto Que muy buenos Con la bonificación Y Mejor con esta Uy, güey ¡Ah! Ese güey no me atacó Ahora baboso ¡Uy! Buenísima, eh ¡Ja, ja! ¡Uh! Excelente, excelente Ya con esto ya Calentamos los músculos Los músculos De Dales ¡Ja, ja! Entonces Pues déjenme poner Este Una partidita De campaña Y ahorita me conecto otra vez Voy a adelantarle un poquillo Porque luego se pone lento Ok, 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 ok Ya estamos aquí Ya estamos aquí Vamos llegando Vean nomás la La vista La ciudad Esta está enorme Este Finchimapa Bueno, para recorrerlo todo Pues sí Si ocupas un buen guía Muy bien ¡Mmm! Juegos artificiales ¡Uh! ¡Ja! Aquí ya tengo marcado el punto Entonces ya nada más Este Vamos a tratar de irnos Directito A ver qué pecs ¡Uy, güey! ¡Je, je! Pelan, la pelan ¡Mmm, mmm! Vámonos ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Uy! Puedes irte por todos Los lugares Por todos Pero luego es igual Como que te trabas No te me dio No sé, no sé ¡Ja, ja! ¡Tirin, tirin! ¡Oh! ¿Qué están haciendo Chiquitas? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ví mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ví mal! ¡Maldita sea! ¡Qué cochambroso! ¡Ja, ja! ¡Ven, güey! ¡Dale! ¡Vamos, show! A ver, a ver, a ver Vamos a hacer un poco De limpieza En este barrio Y estos voy a ir Muy ajerosos ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! Hay un chingo ¿Por qué hay tantos? ¡Oh, oh, oh! Voy a ver Si los puedo pegar ¡Uy! 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 ¡Pobrecito! Te juro Te juro que no te vi Compañero ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Escopeta! Ya, 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 ya Como que Un poquito más serios ¡Ja! Si no me van a dar La madre aquí Ok, ok Ok, ok Vamos bien Entonces Vámonos mejor No me vayan a quebrar aquí El Chiquillo ¡Oh, maldita pared! ¡Qué pedo! ¿Qué les pasa a las paredes? ¡Ah, ah! ¡Vámonos! ¡Ah! Buena Ya estamos aquí Vamos a ¡Uh! ¡Jeje! ¡Oh! Estrellé el coche ¡Ay, güey! Los malditos Piscop Blade ¡Uf, uf, uf! Se ven duritos Güeyes Vamos a ver ¿Qué pedo? Esta no Creo que me sirva con ellos ¿Se congeló? No, se congeló Sí Sí, sí Se congeló Ven, ven, ven Ven, perrito Ven, ven ¡Ay, güey! Ya que traigo Pinche poder Ahorita el 100 Queda uno Sí, sí se congeló ¿Verdad? ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! Buena, buena, buena Agarramos los chesquitos ¡Ay, güey! No me pegué a la caja ¡Ja, ja, ja! ¡Tan güey! Ven, ven, ven Chiquito, ven Te veo un poco estresado ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cabrones! ¡Aguanten, aguanten! ¡Vara, aguanten! ¡Ay, uy, 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 uy! Sí, sí, se murió ¡Ah, excelente! Mejor vámonos a la chingada ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Van a darles la madre aquí! ¡Ja, ja! Quítate, güey Quítate, quítate ¡Ah, sí, ojete! Mmm, buena, buena, buena Son un buen, son un buen ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Oh, destruirla! ¡Ja, ja! ¡En chinga! Así soy yo, así soy yo En chinga, todo No todo, pues No todo Ok Ay, parece que sí, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¡No más! Vámonos, pues ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah, los tumbó! ¡La chingada! ¡Todos! ¡Qué buen pedo! ¡Mmm! Municiones A ver, vénganse, pues ¡Uh! ¡Máles pegué bien! De todos modos, aquí Aquí tengo sus pataditas ¡Mmm, mmm, mmm! Bien, bien, bien ¡No, no! ¡Me jodas! ¡Me enfía la chinga! ¡No! ¡Qué nivel de concentración! ¡Ja, ja! ¡Oh, de estupidez! No, bueno, mezcla ¡Uh! Vamos a reventar esta calabaza Antes de que Ahí está Ok ¡Ay, güey! Están subiendo ¡Ja, ja! Overcharge La bebida es el lado Los convirtió en monstruos ¡Ah, cabrón! ¡Ah, perros, perros! ¡Pinches ratos! ¡Cholos, montoneros! Buena Ok Ok Vámonos, pues Dos Uno Es aquí La siguiente ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Hijo de su pinche! ¡Ah, ja, ja! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Maldito imbécil! ¡Ay, güey! ¡Oh, a ver! ¡Oh, sí! Cocinó el suelo El cabrón ¿Qué sería genial? ¿Qué sería genial? ¡Cállate, bastardo! A ver, ahorita Vas Aguántame, aguántame Mamá Deja agarrar El ritmo de esto A ver qué pe... No le hago nada, creo Muy bien Ven, ven, ven ¡Oh! A ver ¡Oh, chulada! Dale como lo dijiste ¡Oh! Algo le pasó Sin marihuana Anda ¡Ja! ¡Oh, ya, ya! Le pudo pegar bien, bien ¡Excelente! ¡Ah, ya le salió fuego El mamón! Ven, 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 ven ¡Ja, ja! Ponte como quieras, chiquito ¡Ah! Todavía no están listos ¡Oh! ¡Buena! ¡No! ¡No mames! Otra vez me cae ¡Qué idiota! ¡Tirin, tin, 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 tin! ¡Tirin, tin! ¡Maldita sea! ¡Buena! ¡Buena, buena, 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 buena! A ver, ven, 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 ven Tengo un regarrote para ti Tengo un regarrote para ti ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Qué tan peligrosos! ¡Ay, güey! ¡Dos! ¡Tres! ¿Dónde estás, güey? Ven, 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 ven ¡Ay, pobrecito! ¡No te metas conmigo! ¡Ja, ja, ja! Bastardo ¡Tirin, tin! ¡Ay, güey! Están chingones, compa La neta, tus láseres Están chingones ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Así, ojete? Pagarás por esto, perra ¡Uy, uy, uy! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! Eres mi herra, merita Ven, 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 ven ¿Qué pedo es inmortal o qué? ¡Oh, no mames! ¡Oh, ya te fuiste, compa La chingada! ¡Oh! Eh, misilazos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Oh, perro, ven para acá! Llego, llego Sí, llego ¡Dos! Tres Y te vas a ir a la chingada Ahora sí ¡Ven, ven, ven, ven! Vamos a probar con este A ver qué pex ¡Oh! ¡Ay, maldito! Ahí te va, eh Ahí te va la ñonga ¡Papárate! ¡Oh, se agachó el bastardo! ¡Mi piedad, no se muere! Este güey es inmortal ¡Ja! Ven para acá, chiquito Ven para acá Explota, bastardo Esto ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Chulada! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Maldito perro, suquerías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, chiquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué chulada! ¡Ay, güey! Bueno, Rosita, eso fue todo Voy a dejarlo hasta aquí Para continuarlo la próxima Igual A ver qué onda Espero que les haya gustado Ya se lo saben Si les gustó, like Compartan Si no les gustó, pues También like Ya lo vieron Los anujetes Los amo Y nos vemos La próxima vez Bye, bye ¡Gracias!